El Boccia surgió en los años 70 en Suecia para que las personas con parálisis cerebral pudieran tener una práctica deportiva propia. Desde entonces ha terminado convirtiéndose en una prueba paralímpica para que aquellos con problemas graves de movilidad puedan competir a alto nivel desde 1984. En Barranquilla hallamos a Julián Valencia, un joven de 15 años que padece esta limitación y quien ha encontrado en este deporte la manera de hacerle frente a las adversidades. Hoy es la estrella de mi barrio. Su sonrisa contagia, mira la vida de una forma distinta porque así le tocó y poco a poco las adversidades le han enseñado que lo verdaderamente importante es la actitud. Julián Valencia nació con parálisis cerebral y ha encontrado en el Boccia la forma de desarrollar sus movimientos físicos y también cognitivos. quedó huérfano de madre cuando tenía dos años y su tía Nelly Valencia se hizo cargo de su cuidado. No ha sido fácil por la responsabilidad y el gasto que representa esta limitación, pero han salido adelante. En la casa lo creemos como un hijo. Cuando Julián llegó a mi casa era un niño que se arrastraba, no se paraba, no se sentaba, no hablaba y eso para nosotros era duro. Pero en el camino hemos encontrado muchas personas que nos han dado la mano en cuestiones de terapia y eso, nos han colaborado bastante. Se adentró en el mundo del Boccia, un juego diseñado para personas con discapacidades. Bueno, el Boccia es un deporte que fue creado para personas con discapacidades más severas, cierto, que las otras personas que poseen algún tipo de discapacidad. Inicialmente se creó para personas con parálisis cerebral, cierto, pero ya a medida que ha pasado el tiempo se ha incluido otro tipo de enfermedades asociadas también y le ha permitido a otros deportistas que no caben o que por su limitación no pueden estar en otro deporte, pero sí están dentro de los rangos permitidos para jugar boche. Este deporte se estructura por clases de discapacidad. Julián clasifica en la categoría BC1. En esa categoría BC1 y BC2 es indispensable que los deportistas tengan algún tipo de parálisis cerebral, cierto, pues hayan presentado algún tipo de parálisis cerebral. En la categoría BC3 son los deportistas que no tienen rango de movilidad y juegan con unas canaletas, pues acá no tenemos, no contamos con ellos, pero ellos juegan con unas canaletas adaptadas para poder rodar las bolas. Y la categoría BC4 ya son personas que por lo general manejan son tipos de distrofia, cierto, y los rangos de movilidad son un poquito mejores que los de la categoría BC1 y BC2. Julián practica este deporte desde los 7 años y con el paso del tiempo ha adquirido una técnica importante, evidente al momento de exhibir la bocha, cualidades que le han servido al punto de ser convocado por la Selección Colombia para los Juegos para Panamericanos en Brasil 2017, donde adquirió medalla de plata. Julián tanto en la motriz como en conocimiento, en su mente, en todos los aspectos, Julián ha mejorado. Como lo pueden ver, mire todo el proceso que se ha hecho con él, ya de, como le digo, de edad de 7 años hasta ahora está practicando su bocha y ha sido una medicina indispensable para Julián. También fue medalla de plata en los Juegos Súperate en Cali en 2017 y sigue desarrollando grandes cualidades. Y pues ha sido un proceso bueno, esperamos que sea muchísimo mejor porque Julián es un deportista que está proyectado a Selección Colombia, que tiene muchos objetivos por cumplir con Selección Colombia, entonces se está haciendo el trabajo con miras a eso, a que pueda seguir siendo convocado, a que lo tengan en cuenta cada vez que haya una preselección. Recientemente fue sometido a una cirugía para recuperar el movimiento de sus extremidades inferiores. Yo sé que Dios le tiene muchas cosas grandes a Julián y Julián lo voy a ver caminar, porque es para eso, para eso, con esos objetivos de caminar, que Julián pudiera dar sus primeros pasos caminando. Y él es feliz con esa posibilidad. ¿Cómo te sientes con la operación que te hicieron? Que puedas volver acá, puedas caminar, moverte tú solito. Miren. Julián seguirá dedicando su tiempo al BOSHA, un deporte que simboliza la capacidad del ser humano para competir y sobrepasar las adversidades. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.